amigos saludos buenas tardes cómo están ustedes hoy es lunes lunes 26 de octubre 2015 se va se va como caña para el ingenio este mes también para entrar dentro de seis días cinco días al mes 11 el mes de noviembre el mes de los de primera segundo y tercer decanato de los escorpiones claro que sí estamos en escorpión el primer decanato y así como tú estás buenas tardes buenas tardes clave y hay buenas tardes todo tu público tanto aquí en santo domingo como en eeuu hay que felicitarlos claudio los escorpiones están en ciclo nuevo felicitando a claudio rafael al ingeniero el ingeniero claudio rafael concepción córdoba que estuvo de cumpleaños este sábado toda la familia se reunió y le hicieron una gran celebración al igual que felicitando a los otros escorpiones que también están de cumpleaños a doña matilde en el bronze en eeuu la felicita desde aquí y su hijo jason al igual que a wilfred y a carlos david todos estos escorpiones a todos felicidades vas a encontrar va a aparecer ahora en la pantalla el ingeniero te va a poner ahí las señas para que ustedes los escorpiones y los demás signos también reciban la todas las indicaciones para la buena fortuna déjame decirte claudio que estamos en víspera del plenilunio de la luna llena y esta es un plenilunio esta es una luna maravillosa para la limpieza para despojo para purificación así que si usted necesita verdad espantar el fucú sea en el amor en el dinero en los negocios en tu vida estamos en víspera de que con de acuerdo a tu caso que tú te hagas tu ritual de un baño un desahumerio para espantar el fucú esta luna es la última ya con esta posición así que hay que aprovecharla es hoy y mañana y le tengo a todos ustedes la consulta 250 pesos a mitad de precio en especial para que no pierdas esa oportunidad claudio se espanta el fucú bueno tenemos se quita así sigue por mala vibra así es por mala onda así es porque se te pegó el fucú porque el fucú se pega si es que te hicieron brujería o te prendieron vela al revés hay gente que le echan maldiciones a la otra y le echan horrores por esa boca le desean a la otra persona entonces esa energía verdad no es positiva te repito que esta luna llena que estamos en víspera si la viste anoche la viste casi llena es muy buena para limpieza y purificación jeffrey en pantalla yo tengo a mi hijo claudio concepción córdoba claudio rafael concepción córdoba que estuvo de cumpleaños se miran a él el sábado pasado ese mi hijo número es el tercer hijo mío son cinco yo tengo cinco hijos ajá y dos y astros o sea que son siete y el número tres y trabaja con el grupo estrella si cuando un manuel estrella así es que mis felicitaciones él está él está con nosotros en este momento de invento a ver que le dice la gitana a la gente de aries aries dice que este es una semana para que tú la comience tomando decisiones sea en el amor en las negocios en tu vida personal por este la semana de tú decidirte hay otros áreas que tendríamos que conversar a ver qué está pasando con tu economía y con el amor porque está mal a la gente de tauro le habla el oráculo de la gitana que hoy lunes comenzando la semana es positivo que tú hagas acuerdos para conseguir eso que tú quieres acuerdos y tiene que ceder si tú tienes verdad que poner las cosas verdad de una manera más armoniosa eso es positivo para ti para conseguir tus deseos sea en el amor en los negocios en tu vida personal así que trata de que en paz y en armonía llegar a soluciones pero con acuerdo hay otros tablos que tendríamos que ver qué es lo que está pasando en tu vida que tienes como una gran preocupación de dinero la gente de género no tiene esa preocupación fácil al cuarto bueno se están moviendo mucho dinero ahora con la política tú crees adiós pero todo eso que está tú sacar una caravana esto tiene que mover tus tu dinero no se mueve pero no se mueve así como a granel tú entiendes la granel se va a mover a partir de diciembre 6 que es cuando el gobierno entrega la regalía pascual lo que bueno pero si se va a mover pero hay una preocupación por aquí veo a los géminis los géminis están preocupados y por lo que tiene que ver en el economía efectivo y si tienen negocios pues están un poco un poco más si tú eres artista géminis hay un contrato una energía muy buena para ti o una invitación a un evento que es positivo hay otros géminis que tendríamos que hablar a ver que lo que está pasando contigo que tiene como un tranque como que las cosas no se te dan la gente de cáncer el dinerito que llega a cáncer vida dice que si juegas te saca hay una energía maravillosa para las soluciones económicas es que si tiene que hacer un préstamo si tú piensas en vender comprar todo lo que tiene que ver con la economía es positivo para ti en lo que tiene que ver en el amor habla que muchos de ustedes se sienten muy solos y hay como una sensación de angustia en la vida amorosa de muchos cáncer y hay otros cáncer que necesitan dinero justamente para pagar y habría que ver qué pasa ahí porque no es que tú tengo un cruce sino como que hay cosas malas vida unos engaños ten cuidado cáncer la gente de leo sigle o tú sí que necesitas espantar el fuculeo de verdad así es que con esta luna llena que tenemos en víspera de luna llena es mañana el penilunio y ustedes tienen de chance hoy mañana y pasado que ya termina que disminuye así que leo habría que ver qué área de tu vida si es en la economía en el amor en los negocios que hay que darte como una sacudidita para que tu vida cambie cuídate de enemigos ocultos leo y de la traición a la gente de virgo que no pelee virgo si tú comenzaste esta semana positiva o positivo y en rica pues fabuloso así todo te irá pero si tú estás con una energía sea mental o la estás expresando de inconformidad o de disgusto trata pues de solucionarlo sin pleitos sin discusiones y tratando de buscar la paz la gente de libra que te lleve de tu intuición libra en todo lo que tú vayas a hacer en tus planes tus proyectos en los negocios en el amor guíate de tu intuición hay otros libras que la gitana le está invitando a que vaya al médico porque hay como un asunto que tú tienes que ver en los dientes la gente de escorpión se sienten un tanto preocupados los escorpiones pero ya el sol los está iluminando porque el sol está en escorpión entonces poco a poco y más adelante todo se va a ir aclarando escorpión es importante de que tú que estás ahora en ciclo nuevo está a 250 pesos está en la consulta escorpión así que si tú quieres saber qué es lo que debe de hacer para espantar el foco y atraer la solita tu vida tú me llama después del programa la gente de sagitario el amor les ronda sagitario así que si tú estás soltera o soltero hay una energía maravillosa para encontrar un nuevo amor dice la gitana que te ocupe de tu persona de tu presencia verdad de ponerte bonita las damas los caballeros buenos mozos para estar verdad preparado para cuando llegue el amor hay otros sagitarios que dicen háblame de dinero dice que no te metas en lío no te metas en deuda y que si tienes compromiso que trates de cumplir porque hay muchos de ustedes que traen verdad como con una onda de esperando como dijo claudio ahorita que el dinero acabe de llegar la gente de capricornio hay una alegría familiar capricornio como que hay un evento que sucede en la familia que básica a ti capricornio te va como alegrar te va a hacer sentir bien como que ese pariente ese familiar resolvió dice que tienes contacto con personas que están en el extranjero veo como unos paquetes que llegan unas remesas capricornio trata de controlar un poquito lo que comes porque te veo como que algunos pueden engordar y dice la gitana que no te eches cruces a cuestas de nadie capricornio los que algunos capricornio necesitan del ritual de la esta noche de plenilunio porque hay como un sobrepeso hay como una carga energía una energía negativa que no te deja avanzar capricornio la gente de acuario que se cuide de los enemigos ocultos como le dijeron a alguien por ahí también que a ti te están diciendo esto es como que se está hablando aquello a él que le pueden hacer un daño pero a ti en acuario es que están hablando de ti así que ten mucho cuidado porque son gente que están en tu entorno alrededor tuyo y que no son sinceros sincera en el amor dice la gitana que hay una energía ahora como para los que tienen pareja de tratar de buscar solución a través del diálogo y en la economía tendríamos que ver qué está pasando en algunos de ustedes que el dinero como que se está escapando de las manos la gente de piscis dice la gitana que te olvide de lo que fue y de lo que no es que trate de enfocar tu mente hacia el futuro que trate de buscar las soluciones económicas para que esté más tranquilo o tranquila espiritualmente y que en el amor pues de que no trates tú de hacerte la sufrida o el sufrido sino que a veces un poquito de indiferencia hacia la otra persona es muy bueno piscis y claudio bueno mira y hay tiempo hay tiempo para recibir varias llamadas así que nos vamos a la publicidad inmediatamente y regresamos con las llamadas a fátima de córdoba para leer las cartas a través de la línea telefónica después de la pausa adelante señor director